11 de septiembre, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Celebramos hoy la solemnidad de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Su imagen con el niño en su regazo nos recuerda a la mujer privilegiada, salida de la boca del Altísimo y arraigada en un pueblo honrado, a quien Dios escogió en la plenitud de los tiempos para que fuera la madre del Salvador. De sus manos hemos recibido al que hizo hacer de nosotros una verdadera familia de hijos, liberados de toda servidumbre. Ella, con su testimonio, nos enseña a guardar en nuestro corazón la palabra de su Hijo y a contemplar todos los gestos de salvación que realizó en su vida y, muy especialmente, en su Pascua final. Si ella fue feliz porque creyó y permitió que en ella se cumplieran las promesas, nos enseña que nosotros somos los herederos de la última bienaventuranza de su Hijo, bienaventurados los que el día de mañana creerán sin haber visto. Por otra parte, su imagen nos dice con toda claridad que en sus manos siempre encontraremos a su Hijo. Y esto es un dato muy importante para nuestra fe, porque si ella es maravillosa por ser quien es, lo es todavía mucho más por aquel que nos ofrece, su Hijo. Que ella interceda por Venezuela, donde quiso aparecerse y darnos la buena noticia de su nombre.